¡El campeón, el campeón, el campeón, el campeón! Con éxito finalizó en Codasi el torneo Baby Football Colanta Zona Norte. El balance es totalmente positivo, gracias a la administración municipal, a su alcalde Omar Benjumea, a Javier Araújo, que hizo todo lo posible para que el evento llegara acá a la ciudad de Codasi. Nos vamos muy contentos con dos representantes de la costa, y específicamente de Cartagena, El Socorro y Boston San Martín, que ya van a representar a todos estos siete departamentos en la gran final internacional en la ciudad de Medellín, en el mes de enero del 7 al 21, donde los estamos invitando a todos, no solo al Baby Football Colanta, sino al Festival de Festivales, ya que tenemos 18 disciplinas deportivas más para todos los niños de Colombia. De verdad que fue un espectáculo que unió a la familia Codasi, pero sobre todo es un espectáculo de primer nivel, así sea infantil, que se está dando por primera vez en nuestra región, y eso es importante para que los muchachos vayan, digamos, pensando que sus sueños son posibles y son reales. Además, con este torneo se reactivó la economía durante estos días, el turismo también. Perfectamente, ocho días donde la hotelería estaba a plenitud, tocó recorrer ayudas de particulares, pero bueno, gracias a Dios se sacó adelante. La victoria se la llevó el equipo cartagenero del barrio El Socorro. Nosotros en la ciudad de Cartagena, pues, no pudimos clasificar, y faltando 15 días para el sonar acá, nos avisaron de que un equipo de otro departamento no podía asistir y nos invitaron, y gracias a Dios, pues, tuvimos el título. Llegamos de último y fuimos los campeones. Los niños, ¿hace cuánto pertenecen a su escuela? Bueno, hay niños que están acá de ocho años, siete años, en el proceso de formación con el Club Galáctico y con el Club Astros Cartagena. Yo soy de un equipo de Cartagena llamado Galácticos, pero nos fusionamos con Astros y ahora nos llevamos Socorro. Venimos de invitados y terminamos de campeones. Bien, Ampio, me ha entendido bien con mis amigos, siempre me ha ido bien, gracias a Dios. No, bastante físico y a los profes por traernos hasta acá, y ahora nos merecemos la victoria entre todo el equipo, jugamos súper bien. Se logró el objetivo, que era clasificar a la ciudad de Medellín. Ya hoy, más que todo, era un partido en que los niños tenían que disfrutarlo, tenían que vivirlo, y bueno, se perdió, pero vamos adelante. Los niños, ¿hace cuánto pertenecen al equipo? Tienen ya varios meses, varios años. ¿Cómo ha sido el entrenamiento para llegar aquí hasta este punto? No, el 90% del equipo ya lleva varios años con nosotros. Es un proceso que han vivido durante cuatro años más o menos, y unos refuerzos que tuvimos este año, lo cual nos ha permitido ganar varios títulos durante la temporada. Estos dos equipos irán a Medellín a la gran final. ¿En representación de la costa? Entonces, exactamente, en representación de la costa, el barrio Boston, San Martín de Cartagena y el Socorro. Han llegado con justicia a la final, son unos muy buenos equipos. El torneo se ha desarrollado en buena forma. A pesar del invierno, el clima ha estado como benévolo en medio de todo, ¿no? Alcalde, totalmente positivo. Muchas gracias a usted públicamente, en nombre de todos los niños, padres de familia, técnicos, delegados, los jueces y de toda la organización. Un Dios le pague por permitirnos estar acá en Agustín Codazzi y esperemos de que algún día podamos regresar a disfrutar de esta ciudad y de este bonito escenario deportivo. Un Dios les pague a todos y que algún día podamos volver.